¿Qué tal amigos? Buenos días. Estaba leyendo una columna política muy interesante sobre el enjuiciamiento que obviamente pretende López Obrador darle a Peña Nieto, a los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa. Y creo que hay mucha gente que se pone a defenderlos, mucha gente que dice que es un circo mediático. Es decir, que los quieren santificar, pues si estas personas, estos expresidentes fueran unos angelitos, como si fueran unas excelentes personas que obviamente utilizaron el poder de una manera siniestra y macabra y obviamente cometieron muchos delitos, corrupción sobre todo, que no están jurídica y legalmente demostrados, no quiere decir que fáctica e históricamente no los realizaron. Es decir, si lo realizaron, a todas luces podemos darnos cuenta de ello. Como abogados obviamente hay que respetar el debido proceso, la legalidad y conducción de un proceso o procedimiento, pero eso no quiere decir que históricamente no lo realizaron, están ahí todos los indicios. Ahora bien, honestamente López Obrador sí está utilizando esto como una cuestión política electoral para 2021, porque obviamente quiere debilitarlos. En primer lugar, pues obviamente Felipe Calderón es su adversario de toda la vida, ¿no? Es la persona con la que más tiene ahí pique, roces y sí, honestamente lo quiere debilitar, pero con este golpe a Felipe Calderón es un mismo golpe al pan. Digamos que son dos pájaros de un tiro o van a ser cuatro pájaros de dos tiros. Ahorita les explico cómo. Al golpear a Felipe Calderón en sus aspiraciones para su esposa, Margarita Zavala, y su partido México-Cuba Libre, los alcohólicos y borrachos y drogadictos de Felipe Calderón y sus secuaces, les está dando ahí un golpe tanto a él como al pan, porque a final de cuentas él fue panista y él perteneció, tuvo un gobierno panista. Y al golpear a Peña Nieto también está golpeando al priismo, pero al priismo lo quiere golpear para someterlo, es decir, para hacerlo que se vuelva un aliado legislativo para cuestiones de reformas que López Obrador quisiera intentar en los próximos años. Entonces es una estrategia política muy buena, es una estrategia política de un viejo lobo de mar como es López Obrador. Mucha gente, sobre todo amigos, abogados que tengo aquí en Facebook, lo tildan de pendejo, pero oye, yo no tildaré de pendejo a una persona que logró ser presidente, que ahorita es el presidente más poderoso que hemos tenido en los últimos 30 años, y pues entonces ¿quién será el pendejo? Yo creo que López Obrador no lo es. Es un político viejo lobo de mar, sí, es un viejo de repente ignorante, es un viejo de repente intolerante, pero es un viejo lobo de mar, es un político experto. Y creo que le va a funcionar magistralmente, creo que está funcionando esta estrategia de López Obrador de debilitar a la oposición que moralmente está fracturada, cagada y vomitada.